Hola, ¿cómo están? Estamos de regreso. Ahora regresamos con In-N-Out. Este video también va a ser en español. Decidí que todos los videos con César van a ser en español. Y los videos conmigo sola van a ser en inglés. Ay, ¿sabes de qué se me atoró? So, fuimos a In-N-Out. Yo agarré una hamburguesa sencilla con queso regular. César la agarró doble. Enseñéselas. La hamburguesa doble porque el hambre está acá en ella. Y el de él es Anamostayo. Yo nomás se me antojaban las frases de Anamostayo. Y él también las agarró Anamostayo. Pero ya vamos a comer porque se está enfriando esto. Y no me gusta cuando se enfría. Vamos a comer. Oh, my God. A mí se me antojaba tanto el In-N-Out. So, el ataque. El ataque. Esas papas. No se enfoca. Esas papas no están muy buenas. Duras. Se ponen duras, pero oh, my God. El queso y lo que le echan arriba. Oh, no te traje ketchup. No les pedí. Uh, tiré alquina. Y yo falto el chilito. Que no falte el chilito. También tenemos de estos. Y yo, abriéndome, no tengo culichis. ¿Eh? Y dicen, ah, pues esa es la receta. Es que hay un lugar aquí donde venden tacos bien buenos. Que él se le antoja desde la semana pasada. Pero ahorita son como las, ¿qué? ¿La una? Bueno, como las dos. Las dos. Oye, mis tripas. Y ese lugar. Está tan bueno que se pone la línea. Se pone la línea. Larguísima. O sea, tienes que llegar temprano. Ya ven a las siete. O sea, queremos ir al rato. Después de esta murguesurna vamos a ir a comer tacos. Pero es que luego da hambre otra vez. Miren más, miren más. Y venía en el carro. Hasta se me salía la saliva. Que venía hueliendo. Y yo, oh my gosh, ya quería darle una mordida. ¿Tú ven? ¿Tú ven? ¿Mi panza? ¿Y qué crees que tengo aquí? La gonzata. Maltiada. Agarré una malteada de vainilla. Que a él le encantan. Y dije, pues a mí también se me antojaba. Dije, me voy a agarrar una y a que él también tome de aquí. Nomás que está bien gruesa y no se puede tomar bien. Ajá. En vez de... La linea unona que se pone todavía. Híjole. Duré como... Buen rato y hasta a Emely estaba enojada. Y decía, están hilatando. Le digo, pues ¿qué quieres que haga? Están bien. Ajá. Y luego... A la manera que hicieron el en-en-out. ¿No ves que está la línea así para ordenar y entre medio es calle del parqueadero? Y tienes que hacer línea más atrás. Pues estábamos dos y línea. Y unos carros nomás venían y cortaban. Y se metían en vez de irse hasta atrás. Ajá. Vieron el pitadero. Pip, pip. Todos les pitaban como diciendo. Hasta un señor le decía que se fuera para atrás y no... No, no agarraba a la onda y le decía... Oh, ¿tú sigues? Ok. Y dije, oh. Dije, yo también sigo después de eso. Cuando se metió el señor... Estábamos así. Está la calle así. Y el señor de acá que venía apenas llegó quería cortar y nosotros ya teníamos rato. O sea, cuando se movió el carro, el carro que estaba enfrente de mí le dio. Yo me fui bien pegadita a él para que él viera que yo seguía también. Y luego ya nos miró, pero no le importó. O sea, se metió atrás de mí. Y ahí dice la flechota. Dicía, drive-thru, que le diera para atrás. Y luego todavía había que le decían pip, pip. Le pitaban como diciendo... Pues imagínense, uno con hambre. Teniendo rato en línea para que alguien nomás venga y corta enfrente. ¿No se volvió moliendo de hambre? Sí. Ay, que le quería cortar en el lugar. No, pues nosotros también nos andábamos moliendo de hambre. Ay, como yo, ya tengo mucha hambre. Vamos a un casuacito en la mañana. Yo también nos metí un café y unas galletas, unas cerditas. Pero le dije, sorry, señor. La línea está para atrás. Pero yo me empegué al otro. Dije, no me va a ganar. Ya tengo rato yo aquí. Y se me iba a poner enfrente. ¿Qué dijo? Iba con una señora. Y luego todavía voltearon. Como que mirando. Oh, la línea está allá. Y así. Se metieron todos modos como diciendo, oh, well. Y yo acá, no se metan conmigo ahorita que tengo hambre. De por sí las mujeres nos ponemos corajudas. Yo pienso que todos nos ponemos corajudas cuando tenemos hambre. Y yo embarazada, tenía doble hambre. Y yo, no, no, no. Nadie me va a ganar. ¿Y qué es este cartón? Oh, lo echan en otro cartón. Pero si es la trabajora, nomás que ella tenía rato aquí. Yo antes me comía estas hamburguesas, si son nuevas. Con cuatro carnes, ¿te acuerdas? Cuatro carnes me comía yo. Mucha gente que es nueva aquí no sabe. Porque me siguen preguntando, por si dicen, ay, ¿cómo habla de eso? Es que me siguen preguntando que ¿cómo bajé de peso? ¿Cómo bajé? La operación y la dieta. La operación y la dieta. Ya, me operé. Me hice la manga gástrica. Si no sabes lo que es, te cortan el estómago. La que adentro y el estómago donde va la comida. Te cortan un 80% y te dejan una manguerita así. Como una manga. Eso no puedes comer mucho. Y en un año bajé 177 libras. Y ahorita he subido 14 libras. Porque estoy, tengo ocho meses de embarazo. Eso se me hace que está bien. Porque me recomendaron subir de 15 a 25 libras. So, apenas llevo 14 y me falta como un mes y medio. Un mes y tres semanas para vivir mesado. Pero ya, así es como bajé de peso. Like, no nomás bajé yo sola y no tuve la ayuda de la cirugía. Pero todos modos me cuido lo que como. Ahorita como así. Porque como en el fin de semana dale. Hasta le digo a él, bueno, si se me antoja algo. El fin de semana me voy a dar ese antojo. A mí en este de la otra semana también a veces, como si de veras algo se me antoja. Voy, pero trato de cuidarme de todos modos. Pero, hey, así es como bajé de peso. Porque a veces son nuevas y miran videos viejitos. Y me miran con los cachetes de Pumba de Liking. Y miran otro nuevo y dicen, oh my God, like, ¿qué hizo para bajar de peso? So, eso fue lo que hice. Hey, así no se la acaba. Me la como yo. Ahorramos dinero en comer. A veces, nomás ordena él comida. Y yo agarro de su plato. Y nos llenamos los dos, ¿verdad? O a veces, si a mí se me antoja algo diferente. Agarramos cada quien su plato. Pero a mí el plato me lo puedo comer todo el día. La comida puedo seguir comiendo ahí todo el día hasta que me la agabe. Pero se ahorramos más. Se la lleva de lonche. Se la lleva de lonche. Pero ya, ahorramos más dinero. Entonces yo como quien dice lo mismo que un niño. No salieron bravos esta vez, ¿verdad? ¿Cómo sí? ¿Eh? Dame, ¿no? Hay churrosillos. La masa ha hecho súper chile. Un churroso. ¿Y si te hizo bueno la morgueja? Está fría, ¿verdad? Yo me gusta que la comida esté caliente. Me gusta que la comida esté tan caliente o el café que me queme la boca. Hasta se me pela acá. De lo caliente que está. Puedo estar, hay que decir, friendo carne. Así en aceite. Y está bien caliente. Yo lo agarro como si nada y me lo echo a la boca. Y estoy... Y me quemo. Hasta se me pela la boca, la lengua. Y me gustan las cosas calientes. Y esta se me hace fría desde que la saqué. Dije, está fría. ¿Sí te gustan las papas con el queso y eso? Que te las ordené así, pero ni sabía si las querías así. Un chambre. A mí con ganas de que nomás me sirvieran queso, la crema esa y cebolla y nomás comérmela con una cucharada sin las papas. No, tan bueno. Casi nomás de como eso ya, cuando se acaba ya no. ¿Quieres más? Este ya nomás lo guardo para el rato. A ver si a César se le hace comer sus tacos culichis. Estoy temprano. Me da risa porque se me hace tan chistoso el nombre y una vez, no sé si fuiste tú o no sé quién que dijeron de los tacos culichis. Sí, sí, no, qué tacos ni qué tu culichis. Tacos culichis. Tacos culichis. Pero ya, vamos a ver. Pero si sí vamos, yo pensé que vamos a comer allá, ¿verdad? Porque también estaría bien hacer un video de los tacos culichis. Aquí donde vivimos tenemos dos in-and-outs, él hizo el segundo. Bueno, no lo hizo, pero trabajó en, él trabajó en construcción y él y mi cuñado y los demás trabajadores trabajaron en el otro in-and-out. Y nunca he ido yo ahí, pero cuando paso, decía, nosotros ahí andamos. Pues hacerlo, pues nosotros lo hicimos. Pues sí. Entonces empezamos de abajo, hacerlo todo. O sea, ya cuando miren ustedes un en-and-out, acuérdense que el piquín, no va a ser ese, pero acuérdense que el piquín ahí andaba. En el in-and-out. ¿Ya? ¿Ya te llenaste? Yo también. Yo pienso que ya va a ser. ¡Ah! ¿Cómo comemos rápido? Y era apenas 12 minutos y ya acabamos. Anyway, es ok, pues ya nos despedimos aquí. Ojalá que les haya gustado el video y nos vemos en el próximo. Bye. Nos vemos luego. Hacemos otro videillito. Tacos culichis. Yeah, right. Bye.